La habíamos mencionado, nos preocupan los casos de feminicidio que se han registrado en el país. 79 es el reporte que tiene el Ministerio Público. Estamos frente a esta incidencia tan grande que llega hasta la fecha 79 casos de feminicidio en el país. Datos de la Fiscalía General del Estado reportan 79 feminicidios en todo el país. El último ocurrió en Cochabamba. Es un problema que incumbe a toda la ciudadanía. El Ministerio Público la siguiente semana, día jueves y viernes, está organizando un seminario internacional para abordar con expertos internacionales y nacionales esta problemática. Ante estas cifras alarmantes, el fiscal general señaló que se priorizará en atención y solución de casos de feminicidio por lo cual se prevé que hasta el mes de diciembre se pueda resolver al menos el 80% de todos los casos de feminicidio. Nosotros estamos cumpliendo uno de los mandatos del decálogo que se ha aprobado en el gobierno nacional sobre la priorización en la atención y solución de estos casos de feminicidio. Tenemos nosotros un mandato para que hasta el mes de diciembre puedan ser resueltos cuando menos un 80% de todos los casos de feminicidio que están en proceso todavía en estados judiciales. En La Paz, 26 mujeres fueron victimadas en Cochabamba, 16, Santa Cruz, 12, Oruro, 7, Beni, 4, Tarija, 4, Pando, 2 y Chucky, sacados casos. La cifra revela que de enero a la fecha se registran 23.357 casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en todo el país. Los casos fueron atendidos por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. En cuanto a violación de infante, niño, niña o adolescente, 553 casos de estupro, 528 casos. En todos estos casos de violencia sexual se ve también la primacía de incidencia en Santa Cruz. Las cifras, casos por violencia sexual, mil, casos de violación, 768, violación, infante, niño, niña y adolescente, 553, estupro, 528, tentativas de feminicidio, 79. La Fuerza Antiviolencia fue reforzada con 200 efectivos para mantener los trabajos de lucha contra la violencia. Existen más de mil efectivos en todo el país. Y ahora se va a promover la especialización de nuestros cuadros. En tercer lugar, también la abocación al servicio. Muchos comandantes disponían para seguridad ciudadana cuando la función de la Fuerza es especializada. Debe abocarse al tema de violencia. En esta gestión, la Fiscalía de La Paz atendió 315 casos de violación contra menores. De este número, el 67% de casos tiene sentencia. También, como información relevante que debemos dar a nuestra ciudadanía, es que también tenemos hasta el momento, durante esta gestión, hasta la fecha, ya 67 casos a nivel departamental, con sentencias condenatorias en contra de estas personas que han agredido a niños, niñas y adolescentes. Esta jornada, el presidente Evo Morales, junto a la presidenta de la ONU, encabezará la marcha denominada VIVAMOS SIN VIOLENCIA, para sensibilizar a la población para luchar contra las agresiones contra las mujeres. Si usted es víctima de violencia, denuncie 814-03-48. ¡Gracias! ¡Gracias!